Mamá June se reúne con su hija Ana, quien padece cáncer. En unas imágenes reveladas por diversos sitios, Mamá June y su hija, y más familiares fueron vistos saliendo del hospital, donde Mamá June se reunió con su hija la cual tiene cáncer, y que está llevando su proceso desde hace unos meses. Ana, quien estaba lejos de Mamá June, pero que ahora, lo más esperado era ver a Mamá June junto a su hija en estos momentos. Así fue vista Ana con ella, recordemos que tiene cáncer desde enero, en etapa 4. Pero esto se reveló hace unos meses, donde Ana tuvo su primera quimioterapia, y no solo fue Mamá June quien se reunió con Ana, sino que también estuvo ahí, a Lana y Pumpkin, quienes la están cuidando y ayudando. Sin duda Ana necesita a sus familiares y los mejores deseos de sus fans, en este momento difícil que está pasando. Pues ya les seguiremos informando sobre lo que esté sucediendo con Ana, en este momento, a quien le deseamos lo mejor, y que con la ayuda de Dios, doctores, especialistas y enfermeras, saldrá adelante en esto que está luchando. ¿Tú qué le dirías a Ana? ¿Qué palabras le mencionarías en apoyo a ella? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias. 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 Gracias.